Ciudad de México, el Universal. Guión El cuerpo del elemento de la Secretaría de Marina, CEMAR, desaparecido desde el sábado pasado tras desplomarse un helicóptero Mi-17, cuando realizaba labores de vigilancia marítima en el Alto Golfo de California, fue hallado por rescatistas y pescadores. Almohadilla en Terateca helicóptero del arroba CEMARGON bajo MX en puerto de San Felipe, Baja California, en la nave tipo Panzer de la Secretaría de Marina y van dos elementos de los que uno se encuentra desaparecido. www.pick.twitter.com.mgh2nu, vertienteglobal.com, arroba vertientegloba1, 21 de octubre de 2018 Las autoridades informaron que se trata del Teniente de Corbeta, Juan Mateo Cabrera, de 50 años de edad, quien formaba parte de los 12 marinos que viajaban en la aeronave de fabricación rusa accidentada, de los cuales dos resultaron con heridas de gravedad, y nueve fueron rescatados por embarcaciones de pesca y de la Armada de México. De acuerdo con la Secretaría de Marina Armada de México, los dos heridos de gravedad reciben atención médica especializada, en las operaciones de búsqueda participaron más de 200 elementos, aviones, helicópteros, patrullas oceánicas, navíos interceptores, así como cuatro embarcaciones tipo Defender. El helicóptero realizaba labores de vigilancia, como parte de las acciones en materia de conservación de la vaquita marina, y combate a la pesca ilegal en esa zona, ubicada entre los estados de Baja California y Sonora. Hasta el momento no se han determinado las causas del desplome de la aeronave militar. Ante el incidente, la Secretaría de Marina activó el sistema regional de búsqueda, y rescate con todas las unidades de superficie, y aéreas disponibles para la localización del Teniente de Corveta, Juan Mateo Cabrera. La dependencia agradeció la rápida y oportuna respuesta de los pescadores, quienes apoyaron en las labores de rescate de su personal naval. Refrendó su compromiso de mantener la operatividad en áreas sensibles como el Alto Golfo de California, y seguir coadyuvando la erradicación de actividades ilícitas en aguas nacionales. En lo que va del año, siete elementos de la marina han fallecido en operaciones contra el narcotráfico y de búsqueda y rescate, según un reporte oficial de la dependencia. Recaicó que continúan las investigaciones correspondientes para determinar las causas que pudieron provocar el accidente en inmediaciones del Golfo de Santa Clara, en el Alto Golfo de California. A la pesca ilegal de Totuava, práctica que afecta a la vaquita marina, especie en peligro de extinción y de la cual quedan a lo mucho 30 ejemplares, la Secretaría de Marina ha reforzado la vigilancia marítima en el Alto Golfo de California, declarada área natural protegida desde 1993. El Alto Golfo de California se ubica en las costas de los municipios de Mexicali, Baja California, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora, y es rico en ecosistemas de gran diversidad y ahí habitan especies marinas consideradas raras, endémicas y en peligro de extinción. Guión Manuel Espino Guión Manuel Espino